Es que no tomo un youtube si todo no tengo que mi noyos Y esa vez es de GTA 5 Deja de consumir droga Perdón, perdón la droga La droga ¡Uh! ¡Estúpido! Fíjate por donde moras de estúpida Que ese miro está más grande Ya morro Que la ingeniera vea la casa de Franklin Franklin, Niga, Trevor es el que utilizó mas peratito Y Mike, ¿cuál es el que según murió? No, Trevor Trevor es el tipo que no quiere pero lo hace muy bien El feo No, el guapo El guapo, el más hermoso de todos El guapo, el Niga y el feo No sería... Pero suena como una serie de televisión El guapo, el Niga y el feo ¿Se escuchó muy racista eso? ¡Abre tu puto garaje! ¿Eh? ¿Qué garaje no es tan típico? ¿No sería divino? ¿Qué? Yo me dejó unos putazos una vez ahorita. Yo el tipo dijo que... Que se le abre la panocha. Yo no quiero seguir haciendo esto. Ok, vamos a hacer una transición en lo que hacemos. Pues encontramos a la otra madre para la misión. Vamos a hacer una transición. Bueno, tuvimos varios fallitos técnicos. Este me apagó muy la luz. Y tuvimos un fallo técnico. Y pues, como vieron, explotó todo. Tienes que cancelar a ver en la pantalla que somos invencibles durante 3 minutos, ¿no? 3 minutos, 12 segundos, 11 segundos. Oh, me cago que aquí voy bien lento. Oh, ahí está, es mi carro. Es mi carro. No, es mi carro. Es mi carro. No, es mi carro. Es mi carro. Es mi carro. Es mi carro. Así es. Así es. ¿Cuánto me alegra el de acuerdo? ¿Cuánto me alegra el de acuerdo? Y es el tabla sin más de eso, que es muy aburrido. Ve a Despussy, Despussy Beach. El de acuerdo. Sí, sí. Sí, claro. Ok. Ok. Bueno, ponemos una previsión para que no se quede tan cerrado, oye, ya regresamos, vamos a llegar, la moto debería estar guardada por aquí, es una moto, no te vayas a mover, muero, siga la mar, me llamo Franklin, me encuentro en el baraje, me encuentro en el baraje, me encuentro en el portátil, me encuentro en el baraje, 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 me encuentro en el baraje ¿Qué hace para poner en primera persona? ¿O lo dejan en comentarios? ¿No hay más? ¿No? ¿Para que te dista? No sé si, soy un niño pequeño y no sé cómo... ¡Hijo de Dios! No, no sé si yo... ¡¿Qué?! A ver, estás en el vecindario. No entendi. O sea, que estabas ahí sin que la mar estuviera. Porque si, por ejemplo, estabas tú solo en la mar... Me supongo que en GTA 5 es que iban... Wey con G y Gresis en la U. Cuando es con W... Eh, griega... Te espanto. No, porque me alcanzaron muy bien esta parte... No, me hagas tanto, pero yo... Eh, porque... Poquito ventre es el carro, por eso... Alerta es el vecindario, estúpido. La mano va muy lento. Ah, no, espero, vuelve más lento. Lento. Típico, una carrera va hacia la delantera, se alcanza y ahora pasan en que es que es lento. Típico, una carrera va hacia la delantera, se alcanza y ahora pasan en la delantera, se alcanza y ahora pasan en la delantera, se alcanza y ahora pasan en la delantera. Hola, amigos. No me va a estar el living de los vagos. Vago, a mí siempre me dicen vago. O sea, en el gobierno es un francotir, debe ser experto. No me dio vago, por puta. Eso me recuerda mucho a Gunga Online, de... ...la tercera temporada de Estado. ...la tercera temporada. O sea, en el gobierno es un francotir. Dale esa mierda. O sea, me acabo de dar este. Se acuerde. ¿Cómo se movió? ¿Tienes poca salud? ¿Tienes poca salud? Creo que de ahí no va a pasar tu vida Se lleva la moto, se lleva la moto No voy a desfumar Con la moto, como te quieras No voy a desfumar No hay que me pierdas tiempo No hay que me pierdas tiempo Tú manejas, ¿no? Ahí digan Yuyo, ¿no? No, ¿por qué en qué teatro tienes que manejar? ¿Será porque quieren, como ya está, probar para lo que tal? Entonces, ¿sabes manejar? Exacto ¿No puede manejar el tipo que dice el bich y la más? ¿Saben? ¿Saben manejar mejor que nosotros? Se viene en el capítulo anterior Cómo manejó siendo un solo rasguño su coche Y me está todo puqueado Exactamente, ¿vamos por dónde? Me acuerdo de batimóvil este coche ¿Por qué? Es negro ¡Una, animal! ¿Qué tiene? Ese carro también era negro Todo tiene así como, está anchito de la cintura Pero los autos no tienen cintura No, de la parte de atrás De la cajuela Bati Bati auto 5 Al fondo lo alcanzamos la última vez, ¿no? No No fue aquí porque se cambia Ah, bueno Pues, ¿y vamos con las mis cintillas? ¿Poquitas? Cinco Cinco Pero son poquitas comparado con todo el GTA, son poquitas Recupera esa moto, estúpido Autocarro Típico, has conducido a una moto y de repente sale un auto ¿Cuál? ¡Puera, animal! ¡Oye, bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Óbrate, óbrate! ¡Puera, púera! ¡Puera, púera! ¡Puera, púera! ¡Puera, la mar! O sea, la mar ¡Oh! ¡Y si ya lo tiraste ya, se dice! Bajo, muro de la moto Bajo, muro de la moto Bajo, muro de la moto, bajo, muro de la moto, estúpido Corre, estúpido Y sensual, la mar Ah, no, que la mar no se sube aquí, ¿verdad? No El la mar se lleva el coche, ¿no? Sí Ah, rápido Es como cuando tus padres Tu papá se lleva el coche y se da ante bicicleta Y tú quieres salir Con tus amigos de parranda Y de repente llega la migra Y tú dices, obviamente, tienes tu bicicleta y te agarran Y te violan No, no, ¿verdad? Pero... Nunca... Afortunadamente, nunca nos ha pasado a nosotros Que no lleve la migra, o sea, la polia, la policía, la patrulla... Que no lleve la migra, o sea, la policía, la patrulla, la policía, la policía del país Pero... Pero yo no... Si haces las misiones, pues se te van desbloqueando cosas, como por ejemplo esta moto ya van a haber varias motos. Si se van a comprar el gta 5, yo les recomiendo que quieran hacer la historia, pues háganlo conforme nosotros lo hacemos, o si quieren no, o si se van a comprar apenas cuando ya hayamos terminado de subir la serie, pero bueno, funciona como ya si quieren. No, pues, no, 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 no es como subliga, no, si eso es casi cierto, bueno, de guía. Cargaj, cargaj. Oye, la última vez que lo vimos era blanco. Superada. ¿Cuál me conviene más? ¿Esto es una vez? Una vez en la revisión de lo que hacemos, otra misión. ¿Cómo no debería encontrarme la misión? Prácticamente, si ir a nuestra casa o algo así, ¿no? No. ¿Otra vez la misión? No. No. Me fue algo después ya como me decidí, hace a un... fiscal. Pro边 del motor. Aunque hay algunas sinfragos de automátil, que las come a soltar. Marsh una muy oídala. ¿A pleinas? No. que no fue nada importante. Nos vamos a entrar diciendo que llegamos a la casa. Llegamos a la casa, que está muy grande. Esto es del barrio de los ricos. Pero si ya juegan estos juegos, pues ya saben de quién es. Esta fue la última misión que jugamos. Esta fue la última misión. Tenemos que matar al jardinero. Estos tipos son tan ricos. Estás inscrito. Ok. Este tipo sí que es rico. Como no quieres, te hago un super banco. Oye, estúpido. No te cagas. Estaba con el cuadrado. Sí. Que no se distingue mucho. Fatality. Fatality. Ok. Esto ya dañó mucho la vista. Un... Eso es Assassin's... Autos. A ver. Este... Grand Assassin's Auto. Estaba inventando un brinco. Y las hojas estaban enredando. Acuérdate que a veces yo tengo un cuadrado. Cuadrado como un esponja. Al menos no había un... He hecho muchas cosas. ¿Tienes que es ahí? ¿Cómo era? ¿Tienes que es ahí? ¿Tienes que es ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te damos en la punta en la... Y pensé que hay mucha vija y me lo he hecho bien. ¿Tienes que también escute la vija? Agushi. Es una... Homer... Jeep. Una Homer. Homer Jeep. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, todos los que llegan ahí en la agencia se han robado, ¿no? Ok. O sea, la agencia para la que no la conozca es de dónde, pues, estás por ahí, ¿ve? Porque ya me dio miedo. Todos te van a espantar. Por verdad, y estás psicológicamente preparado para esto. Sí. Sí, niaturo. Sí, que se puede guardar. Si fueran capturadora, pues, a lo mejor sí, pero vamos a celular. ¿Alguna vamos a celular? ¿Alguna vamos a celular? Ok, ya regresamos. ¡Oh, shit! ¿Qué es lo que está ahí en el carro? Nada más, nadie menos que Michael. Sí, tipo nos dice que ya llegamos a la agencia. ¡Niaturo! Se ve como borrado así. ¡Cubre, mi mamá! No, 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 no. Pues, quiero que sea así. Solamente habla. No, 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 no. Encerraste tú solito. Tengo la zona. Tengo la ciudad. Hay una que es idéntica delante de ti, viejo. No, porque estás como cuadradita y logras como verdondita. Cuadradita y redonda. No sé de dónde me suena. ¿De manga? No, que no hay nada redondo. ¿De qué? No, es por la de dónde, pero están hechas a la base de oficiales. Esta sí es una igual. ¿De qué tipo se parece del cano? ¿De qué tipo estás bien? Ah, bueno. No, no nos importa. ¿Dónde comenzamos? Cinco. Michael. Ahí, apuntándonos con los piscos. Obviamente, yo no veo. Vamos a otra sección. Cuando ya llegamos, creo que estarán escuchando algunos de los vecinos. Son muy vecinos. Los vecinos son muy vecinos. ¿Quién es? En relativa le dijo que le iba a ofrecer dinero para que, ¿cómo se llama? Estrellala esa ventana. Por aquí lo traicionaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, prácticamente, pues aquí. Inició una discusión entre esos dos güeyes. Michael ya... Igual, ¿no? ¿Qué pasa si es que roces? Oh, shit. ¿Eh? Vale cinco mil. Superada. Ahora, ya podemos ocupar a Michael. Jackson. Jackson. Uh. Bueno, así que llegamos a otro video de hoy. Este, denle like. Si les gustó. Si es que me gustó, comenté. Comparté. Les gustó el video en la descripción. Y nos despedimos con Michael. Bye. Chao. Chao. Chao.